A esta hora saludamos a todos nuestros oyentes, enviamos un saludo fraternal también a quienes nos acompañan a través de nuestras redes sociales y también para quienes siempre nos acompañan a través de nuestra página web laud.udistrital.edu.co. Los saludamos hoy sábado 29 de mayo en una emisión más de la revista universitaria, programa que se emite aquí por los 90.4 de la UD 90.4 FM Estéreo, emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Calas. Pues este espacio que tiene información importante, positiva, de esa gestión académica, científica, investigativa, cultural, social que tiene nuestra universidad distrital en diferentes espacios, diferentes escenarios. Y por supuesto que busca también dialogar con la comunidad universitaria frente a esos resultados, a esos procesos que se han venido gestando al interior de nuestra magnífica comunidad. Y por supuesto, a partir de toda la alta calidad y excelencia que muestran nuestros proyectos curriculares, nuestros proyectos académicos en nuestras cinco facultades. Pues hoy vamos a tener dos temas muy, muy, muy interesantes. Vamos a hablar de la maestría en infancia y cultura de nuestra universidad distrital que tiene abiertas sus inscripciones. Pues muy importante nuevamente con esta tradición investigativa que ratifica esta importante trascendencia en el mundo de la academia relacionada con las dinámicas de la niñez en Colombia. Y en el mundo pues vamos a hablar de esta maestría en la infancia y cultura y vamos a tener a su coordinadora, a la profesora Flor Alba Santa María. Y también más adelante vamos a hablar de un proyecto que vienen liderando estudiantes y docentes del proyecto curricular de comunicación social y periodismo de nuestra universidad distrital. Ellos han hecho algunos escenarios y también han participado de ese diálogo abierto, de esa cátedra abierta, de ese currículo alterno que se ha generado en nuestra universidad distrital en medio, obviamente, de esta coyuntura de movilizaciones sociales y de protesta pacífica, evidentemente. Pues también entonces vamos a hablar de arte político y no político de la universidad distrital Francisco José de Caldas con estos estudiantes y docentes. Pues hablan de una toma cultural que se ha realizado en diferentes oportunidades y que la más reciente se realizó el pasado miércoles 26 de mayo. Pues con arte, con resistencia, como dicen ellos, pues algo muy importante para dialogar, obviamente, aquí en la revista universitaria más adelante. Mientras tenemos a nuestros invitados, también es importante resaltar lo que se ha determinado esta semana como una información vital. Por ejemplo, el día jueves se ha firmado el decreto 185 de 2021, en el cual ha puesto su rúbrica la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, asegurando la aprobación de un proyecto de inversión por 100 mil 487 millones de pesos que van a salir desde el sistema general de regalías para la construcción y dotación del edificio de laboratorios e investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es un proyecto ya que se estaba gestando desde hace incluso algunos años, que le ha dado el espaldarazo a esta administración distrital y pues que digamos que se ha convertido también en una misión, un propósito institucional muy fuerte de la Universidad Distrital con él, con estos recursos y con este proyecto, pues se va a poder garantizar un espacio de alta tecnología, arquitectónicamente muy importante, que va también, digamos, a darle otra nueva cara a esa parte de la carrera séptima, de la carrera octava con calle 40, un edificio de 15 pisos, en el cual pues se van a tener 23 laboratorios de investigación científica en torno a lo ingenieril, a la ingeniería, pero que también puede ser, por supuesto, dispuesto para toda la comunidad universitaria, estudiantes, docentes que requieran esto, las salas de doctorado, un observatorio astronómico se propone para que quede allí también, un mini campus que representará un total de 12.200 metros cuadrados construidos, así que muy importante esto y pues digamos que ya con esa firma del decreto por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, por parte de Claudia López, la alcaldesa mayor, pues ya se determina esto como una realidad, ¿no? Más de 100 mil millones de pesos para este proyecto de construcción y dotación del nuevo edificio de laboratorios de la Facultad de Ingeniería. Ayer conversábamos en la revista de la mañana con el doctor Ricardo García Duarte, rector de nuestra universidad, pues obviamente quien agradeció esa confianza depositada en el proyecto por parte de la administración distrital, en general de la Alcaldía, de la Secretaría de Educación, de Planeación Distrital, de muchas instancias obviamente que tienen que ver con este tema, y pues también obviamente resaltó esa fortaleza y esa disposición que tiene la comunidad universitaria, pues para que se logren obviamente la designación de tales recursos, ¿no? Yo creo que decía el doctor Ricardo, es la primera vez que se hace una inversión por parte, pues evidentemente, evidentemente de la administración distrital de este calibre, más de 100 mil millones de pesos, pues para que se ejecute este proyecto, así que muy importante esto, y obviamente pues estamos muy atentos de lo que será el futuro, ¿no? Viene, digamos que un espacio precontractual de las licencias de construcción, ya luego para establecerse el contrato, y pues obviamente nos ha dicho el rector de nuestra universidad que posiblemente en cuatro años ya tengamos esta mega obra, así que estamos muy, muy, muy contentos como comunidad universitaria, y esa es de las noticias importantes que nos ha dado esta semana la universidad distrital. Continuamos también con los talleres de diálogo, de rendición de cuentas, esta semana la Facultad de Ciencias y Educación expuso su gestión 2020, el pasado miércoles 26 de mayo, y vamos entonces a estar muy atentos, la próxima semana continuamos con la Facultad de Ingeniería, el próximo miércoles 2 de junio se va a realizar este taller de diálogo de rendición de cuentas de la Facultad de Ingeniería, 2 de junio, y ya para ir cerrando con facultades, porque viene la Facultad Tecnológica el 9 de junio, y también la rectoría el 15 de julio, que eso sí es, la rendición de cuentas, digamos la audiencia pública de rendición de cuentas en materia general que presenta la Universidad Distrital Francisco José de Calas. Así que seguimos muy pendientes, obviamente, de esas noticias, pero también ese calendario administrativo, académico, y pues con estos talleres de diálogo que continúan, ¿no? Recordamos, próximo miércoles 2 de junio en Facultad de Ingeniería, el próximo miércoles 9 de junio en Facultad Tecnológica, y cerraríamos el 15 de julio con la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2020 de la rectoría, la administración en general, el próximo 15 de julio. Así que estamos muy, muy, muy pendientes, obviamente, de lo que son estos talleres de diálogo, de rendición de cuentas, estas audiencias públicas que son muy importantes para la transparencia y para la socialización de la gestión que ha realizado la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en este año 2020, en cuanto a la rendición de cuentas y, obviamente, en lo que vamos del 2021. Y para resaltar también una noticia importante, el jueves pasado, el día 27 de mayo, se realizó un conversatorio muy importante con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, con una gestión muy importante desde la Subsecretaría de Cultura Ciudadana y, por parte de la Universidad Distrital, Francisco José de Caldas, también una gestión importantísima, un papel protagónico de bienestar universitario. Pues se llevó a cabo el conversatorio Prevención de Violencia de Género en las universidades, que se preguntaba qué rol tienen los hombres y las masculinidades alternativas. Pues participó Aleida Murillo Gómez, líder del programa Derechos Humanos y Equidad de Género del Centro de Bienestar Institucional de nuestra universidad, José Manuel Hernández, coordinador de la línea Calma de la Secretaría de Cultura, y Alex Schlenke, un docente, artista alemán, radicado hace muchísimos años en el Ecuador, y en este momento es investigador de la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito, en ese país, y pues dialogaron obviamente frente a los casos, a la prevención, a esas políticas públicas articuladas desde el sector gubernamental descentralizado, pero también que debe ser aplicado al entorno universitario, obviamente para prevenir y, esperanzadoramente, hablando de erradicar la violencia de género desde nuestras universidades y, obviamente, pues desde todas las instancias sociales. Así que, muy buenas informaciones, muy buena información que hemos tenido, muy buenas noticias que hemos tenido esta semana a partir de la gestión de la Universidad Distrital. Todo esto lo pueden encontrar en la página web labud.udistrital.edu.co, allí podrán conocer más acerca, por ejemplo, del conversatorio, en la sección de Universidad Distrital, también esa nota que se hizo con el rector de la universidad, el doctor Ricardo García Duarte, frente a esos recursos que se han conseguido por parte del Sistema General de Regalías, y que ya tiene la rúbrica de la Administración Distrital, de la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, y mucha información más, obviamente, de nuestra universidad distrital, porque tenemos ahí también esos talleres de diálogo que se han realizado, por ejemplo, el de esta semana de la Facultad de Ciencias y Educación. Así que, estamos, obviamente, muy, muy atentos de toda esta gestión que se realiza a partir de nuestra Universidad Distrital Francisco José de Callas. Estamos, entonces, atentos a la entrada de nuestros invitados, agradeciendo, obviamente, siempre el máster y la compañía del señor Pedro López, del señor Pedro Salsa, y aprovechando, obviamente, que estamos con el señor Pedro López, siempre en el máster de la revista universitaria. Pues, vamos a una muy pequeña pausa musical, y estamos, obviamente, atentos a que entren nuestros invitados para hablar de esos temas supremamente importantes, de la inscripción, o las inscripciones abiertas de la maestría en Infancia y Cultura, y también de esa gestión docente y estudiantil, con esta toma cultural, arte político y no político, que sale desde el proyecto curricular de comunicación social y periodismo de nuestra Universidad Distrital Francisco José de Callas. No se despeguen, ya volvemos, entonces, con toda esta información aquí, en la revista universitaria. Gracias. 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 Gina Paola Gamboa, Profe. Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, me imagino que muy contentas, muy contentos por lo que se está desarrollando con este currículo alterno y porque va a generar también espacios de arte, cultura en medio también de la academia y lo que normalmente se hace en la clase. Gracias. Profeno. Ahí ya. Muy buenos días. Muy buenos días. Primero agradecerte, Camilo, por este espacio, por este tiempo para poder contarles a todos lo que está sucediendo. Le voy a dar la palabra a Dani, por favor, para que también nos haga el saludo. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por darnos este espacio y procesos y estos proyectos que estamos generando desde la academia que no son excluyentes en cuanto a los actores sociales y los actores que hay dentro de la universidad, sino que permite tanto a estudiantes, maestros y personas que no son de la universidad acercarse a la academia y eso es lo que hemos intentado hacer en estos, en este ciclo de conversatorios que también buscan acción. Entonces, Lina, no sé si quieras hacer aquí un pequeño, un saludo y una pequeña aclaración. Claro que sí. Buenos días a todos y a todos. Agradecerles por este espacio. Y verdad, lo que hemos planeado desde el trabajo conjunto con docentes y maestros y estudiantes se ha visto como algo muy fructífero, entonces siento que se han vuelto puntos de encuentro. Como bien dijo Dani, ya no es algo meramente académico donde el estudiante que estaba vinculado con la materia podía asistir únicamente, sino que es un espacio donde se encuentran voces, se encuentran muchas visiones y es lo que enriquece estos procesos de construcción como sociedad. Entonces agradecerles nuevamente por abrir este espacio para comentar nuestras experiencias, cómo se ha manejado todo esto y también pues para reconocer cómo la academia se ha venido transformando, se ha venido vinculando con todos los pues como colisiones a nivel social que se están planteando precisamente en este marco del paro nacional. Entonces, no sé profe, Gina, si quieres seguir. Bueno, profe. Dime. Es muy importante, obviamente, pues digamos, como conocer, ¿no? Digamos, contextualizarnos y saber muy bien, digamos, el propósito, cómo nace esto, de dónde, digamos, se genera esta sinergia entre estudiantes, docentes, entre ciudadanía que es convocada a estos espacios, por ejemplo, el pasado miércoles se hizo en La Española, bueno, en una localidad aquí en Bogotá, en un espacio de la localidad aquí en Bogotá. Entonces, ¿cómo nace esto, profe? Para ir contextualizando, porque seguramente hablamos del desarrollo, pero ¿cómo nace? Es muy importante tener en cuenta que estamos en una coyuntura bastante álgida, ¿no? O sea, venimos atravesando una serie, digamos, de procesos que nos han llevado a estar en nuestras casas trabajando. Nunca nos imaginamos, pues, una pandemia que nos iba a atravesar una pandemia y cómo nos iba a atravesar como comunidad universitaria, ¿sí? Entonces, veníamos, pues, de un año bastante complejo, pero pues con toda la sensatecia a seguir, digamos, que desarrollando todo lo que nos converge a nosotros como docentes y como comunidad, que es la academia, ¿no? Entonces, luego de esto aparece el tema del paro, ¿no? Entonces, en las reuniones que hemos hecho entre maestros y entre estudiantes en las asambleas diestamentarias y piestamentarias, aparece una propuesta del profesor Danilo y nos dice, bueno, vamos a hacer algo que se llame apropiación social de los sistemas de comunicación hacia una mirada, hacia una democracia radical. Entonces, dijimos, bueno, vamos a hablar sobre arte, vamos a hablar sobre arte, sobre resistencia, sobre juventud, vamos a hablar de estéticas contemporáneas, de cómo todo se va transmutando, ¿no? Porque de todas maneras, en medio del arte, se va transmutando, se va transmitiendo todo ese conocimiento, ¿sí? Y cómo se muta de un museo, por ejemplo, a las calles, teniendo en cuenta, obviamente, que los museos se han unido a esta causa, o sea, los museos pararon, todos los museos, o sea, nosotros no estamos hablando de una problemática solamente del país o de la universidad, estamos hablando de una problemática también que va más allá, que nos están acompañando desde todos los frentes también, ¿no? Entonces, eso ha sido muy bonito también, pero entonces aparece todo lo que tiene que ver con el arte contemporáneo, cómo nosotros nos pensamos todos esos procesos, desde el arte político, qué ha pasado, por qué en algún momento de nuestra historia como país nos han señalado, nos han tildado por ser artistas, porque precisamente es el arte un motor y un medio y un canal, ¿no es cierto?, para comunicar desde otras perspectivas, ¿no es cierto?, desde el arte, ¿no? Por ejemplo, si lo veíamos ayer, pues no solamente salieron las personas a caminar, salieron también los artistas, salieron los chicos que les gusta pintar, ¿no es cierto?, hemos hecho, digamos que una denuncia desde todos los puntos. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta, ¿sí?, que hay una forma también de resistencia y hay una juventud organizada que es la que está llevando, pues digamos que todo este proceso. Como maestra también, como transeúnte de esta ciudad, también a veces me detengo a observar y un factor importante que he observado estos últimos tiempos son las problemáticas que tengo primero, yo como persona y como ser humano, ¿no es cierto?, después estoy mirando cuáles son esas problemáticas que hay en mi sector, ¿sí?, y que he querido hacer también unir, porque lo que está pasando ahorita es que si unimos fuerzas, pues podemos hacer cosas maravillosas. Entonces, yo veo a mis estudiantes que también han estado en estos espacios, ¿sí?, que han estado contando sus experiencias, sus procesos de investigación, sus proyectos, digamos que ellos han desarrollado, y yo dije, yo quiero traer a mis estudiantes a este sector, porque acá nosotros tenemos unas dinámicas muy fuertes, ¿sí?, son problemáticas muy fuertes. Entonces, se me ha ocurrido también, después de estos espacios que son de 9 a 11 de la mañana, vía transmisión, pues con transmisiones, y digamos que son como, digamos que coloquios o ciclos de conversatorio, también he querido hacer actividades y acciones sociales aquí en mi barrio, teniendo en cuenta también las dinámicas que tenemos ahorita de contingencia también con los protocolos de bioseguridad, y hemos estado haciendo algunas pequeñas acciones, ¿sí?, que me parece a mí importante, que esas acciones van a ser una transformación, ¿sí?, porque yo siento que después de todo este caos va a venir un poco de calma, ¿no?, eso es como cuando viene, cuando uno está en un país con estaciones muy marcadas, y uno viene de un verano muy fuerte, o de un invierno muy fuerte, y ahí aparece pues la primavera, ¿no?, que es el lugar en donde uno como que está un poquito más calmado, ¿no?, entonces yo siento que es un tema así, y me parece importante tanto ese espacio académico, ese espacio porque nosotros somos academia, nosotros construimos la academia, ¿sí?, y yo soy una fiel seguidora de mis estudiantes, yo les digo cuéntenme sus sueños y yo les trago realidad. Camilo, tú sabes que hemos hecho también muchas actividades y hemos hecho muchos proyectos interesantes, ¿no es cierto?, que nos permiten a nosotros, ¿sí?, también darle la voz a los estudiantes porque es que ellos son el futuro, entonces por eso para mí es muy importante que ellas sean los que hablan. Claro que sí, claro que sí, profe, y por eso tenemos a Daniela, a Lina aquí con nosotros, no sé si podamos encender la cámara, Daniela, Lina, porque estamos transmitiendo también, además de nuestro dial en los 90.4 FM, estamos también en redes sociales, pues sería interesante, si es posible, pero entonces siguiendo con la conversación, obviamente es muy importante saber, ya la profe Lina nos ha contextualizado, digamos cuál es ese objetivo, ese trabajo que se está realizando alternamente en este currículo, pero digamos desde ustedes, desde ese objetivo de estudiantes, ese propósito también porque se están formando obviamente como futuros periodistas, como futuras comunicadoras sociales, que tiene que ver también con un ejercicio pues muy importante para la sociedad, ¿no?, y de hecho cuando salió este programa de comunicación social y periodismo desde la Universidad Distrital, lo celebrábamos todos porque en algunos momentos se consideraba necesario para una universidad como la nuestra, pero también necesario desde la educación pública en Bogotá, generar espacios de formación en comunicación, en periodismo, y sobre todo ese, digamos, ese objeto curricular que tiene nuestro programa de comunicación social y periodismo que es muy popular, ¿no?, la comunicación popular, la comunicación comunitaria, el periodismo de base, que tiene esos objetivos de impacto social y de, digamos, de alguna manera, de alterno, ¿no?, de alternativa, de cierta manera, a lo que estamos acostumbrados a ver en Colombia, así que, digamos, hablando un poco de esto, de esta formación que ya tienen, quinto semestre, ya próximas obviamente a salir a la vida profesional, ¿cómo se genera, digamos, ese interés por estos espacios, por generar obviamente, además de espacios de arte, de cultura, pues también de cierta manera ese periodismo popular, ¿no?, comunitario, de base, con la gente, porque eso es lo que lastimosamente no estamos viendo en este momento con diferentes medios de comunicación y con diferentes espacios, ¿no?, ¿cómo lo sienten ustedes y por qué es importante desde la comunicación abordar estos espacios? Entonces, empezamos con, si quieren, con Daniela. Sí, gracias. Lo siento por la cámara, es que mi hermana está en el computador, entonces no puedo prender la cámara porque no tengo cámara. No hay problema, tranquila. Para, desde comunicación, lo que nosotros hemos abordado efectivamente ha sido muy comunitario, muy alternativo, ser la contraparte, sí, es uno de los ejes que nos han inculcado muchísimo, y la acción, que eso es más o menos hacia dónde nos dirigimos con este ciclo de conversatorios, que era algo que ya comentaba la profesora Gina. Al momento de nosotros reunirnos como carrera, porque los estudiantes dijimos, bueno, paro y vamos a marchar y vamos a construir con la comunidad en esto, pero los maestros dijeron, asamblea permanente, y en vez de decir, bueno, no, profes, adiós, ustedes verán o lo que sea, creamos estos espacios en los que nos unimos. Y al momento de que el profesor Danilo generó su eje, yo propuse Arte y Resistencia como eje de reflexión, que se pudo unir perfectamente con este eje que ya mencionaba la profesora Gina y desde el que hemos comenzado a elaborar, conversatorios y acción. Y cuando estábamos hablando, algo que nos parecía muy importante era la reflexión para la acción, el no quedarnos solo en la academia, el no quedarnos solo en este ciclo de conversatorios, sino crear, hacer algo, ir más allá de la charla que es necesaria, que es importante, que tiene que ir primero, y comenzar a construir. Porque desde la comunicación, y eso es como lo más bello del eje, la apropiación social de la comunicación. Porque nosotros sí, nos están enseñando a hacerlo, pero la comunicación está en todo lado, como lo está el arte de alguna manera, el arte es inato a nosotros, comunicarnos es inato, e incluso el arte comunica. Entonces al momento de que nosotros estamos construyendo y estamos elaborando este ciclo de conversatorios, y nosotros lo que buscábamos era entender cómo las personas se apropian de estos espacios como el arte y la comunicación, y ver cómo nosotros que estamos formándonos como comunicadores y los profesores, por lo menos que también tienen unas capacidades comunicativas y artísticas que ya han implementado en los años, cómo nosotros también podemos aportar y apoyar a eso. Porque no es sólo de, uy, qué interesante cómo las personas alejadas de nosotros y nosotros no hemos hecho nada para llevarles también la comunicación y el arte. Entonces por eso es muy interesante y muy importante estos espacios desde los barrios, desde lo local, porque no todo tiene que ser masivo. A veces tenemos una obsesión con lo masivo, tenemos una obsesión con que lleguemos a todo el mundo, y a veces es mejor que estemos con menos personas, que nos entiendan, que el contexto lo puede ayudar, que el contexto sea más propicio a tener un montón de personas de diversos contextos, que al final va, el mensaje va a quedar en unos sí, en otros no, de maneras diferentes. Entonces es eso, como que desde lo local, desde, que no es sólo el espacio que la profesora generó en su barrio, sino que nosotros desde comunicación luchamos mucho desde Bosa. Bosa como nuestra alma mater, Bosa como el lugar en el que nosotros estudiamos, la sede en la que estamos, y Bosa como el contexto en el que la mayoría de nosotros vivimos. Porque, pues, comunicación, la mayoría de los estudiantes están por Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar, Soacha, así, más o menos toda esa región. Y cómo construir desde ahí, cómo hacer desde ahí, cómo hacer que las personas sientan a la universidad parte de ella. Y el arte es importantísimo para eso, y la comunicación es importantísima para esa, ya que construye, significa y resignifica. Que eso es una lucha que el profesor Tanilo ya nos había mencionado, del significar y resignificar la lucha por el sentido común. La lucha porque nosotros... Claro, dale. Dale, profe. Sí, hay algo importante también que quiero destacar, y gracias también, Camilo, por darnos la posibilidad de estar aquí, es que nosotros ya hemos empezado con el profesor Boris Bustamante, algunos también diálogos con la administración de la localidad. O sea, nos hemos presentado a hablar con la alcaldía, hemos hablado con algunos ediles, hemos apoyado también como estas propuestas, porque es un... Si bien es cierto, digamos que ya los chicos están avanzados en semestre, es un proyecto curricular nuevo, ¿no? Es una sede nueva. Entonces, es una sede que entra a una localidad bastante importante. Yo les digo a ellos, yo soy oriunda de Bosa, porque yo nací en Bosa, y conozco muy bien el sector cultural. Entonces, yo cuando conocí al profe Boris, yo le decía, profe, yo conozco la localidad, mira, acá está muy organizada, me encanta, es una de las localidades más hermosas que tiene la ciudad. Y me parece a mí que es muy importante también darle ese significado, y precisamente eso es lo que dice la compañera Dani, poder encontrarnos, ¿no? En esas problemáticas, en esas organizaciones, en esos mundos, ¿no? Que convergen en la ciudad, ¿no? Que es lo lindo, digamos que es lo importante que pasa en este momento coyuntural, cuando estamos en paro, porque a veces hay expectativa, a veces hay incertidumbre, pues que nosotros nos sentamos a sentir y pensar, ¿sí? La academia, ¿sí? Y a abrirla a la comunidad, no solamente, sino también abrirla a otros. Mira, a veces me da miedo también, ¿no? Como a todos, ¿qué va a pasar? ¿Será que nos van a apoyar? ¿Será que nos van a cerrar el semestre? ¿Será que no nos van a pagar? También tenemos esas incertidumbres, ¿no? Pero yo siento que la universidad siempre ha sido muy consecuente también, y la administración a acompañar eso. Yo escuchaba ayer al rector, también en la emisora, y contaba con una alegría lo que va a suceder, ¿no es cierto? Porque van a hacer una construcción en la 40, van a hacer una modificación. Y yo decía, esto es orgullo, ¿sí? No solamente ciudadano, sino también orgullo patrio, ¿sí? Puede ser que sean propuestas que se han tejido y se han venido tejiendo de otros momentos, ¿sí? De incertidumbre también. Y también ya, pues, lo dice también la literatura, ¿sí? Nos lo dicen nuestros poetas, como por ejemplo, Benedetti, ¿sí? En la vida este paréntesis en donde habla de la importancia de la ciudad, ¿no? Y pues vivimos en una ciudad que es bastante rica y bastante compleja, ¿no? Pero al final es bella, ¿sí? Y es nuestra ciudad, ¿sí? Entonces hay que defenderla también de cierta manera. ¿Cuál es mi invitación? ¿Mi invitación es a qué? La cuidemos, la conservemos, la amemos, la caminemos, ¿no es cierto? Y nos demos la posibilidad de conocernos. Camilo, discúlpame, Lina tiene la palabra, ¿nos está pidiendo la palabra? Claro que sí, claro que sí. Aquí hablamos todos, Lina, por favor. Muchas gracias. Bueno, digamos que recogiendo un poco de lo que se ha venido hablando, primero mencionar que desde comunicación, la comunicación, como ustedes saben, es muy diversa, tiene muchas ramificaciones y es eso mismo lo que ha causado que se hayan gestionado a raíz de inquietudes estudiantiles como docente ciertos conversatorios. Digamos que este es uno de los santos conversatorios porque los enfoques que se han planteado para cada uno de ellos son muy distintos entre sí. Obviamente la idea es, como se ha dicho, que se genera un punto de encuentro donde la gente converse, se intercambian visiones del mundo y eso es lo que enriquece las cosas. Porque a raíz de precisamente un tema dentro de una coyuntura se genera esta expectativa de lo que podemos generar y crear como comunidad, no solo universitaria, sino como comunidad. Porque básicamente eso es la comunicación comunitaria y popular. Es cuando se sienta uno con el otro que hace parte de nosotros a definir todo. No es acá solo yo hablo, mira, mira, yo tengo este punto de vista, yo leí esto y ya. Y yo reconozco tal vez lo que tú dices, pero de ahí no pasamos. La idea es cómo vincularse de tal manera que se defina con el otro todo el asunto político-social de un espectro. También la idea es que con el otro se pueda trabajar de una manera conjunta, no como tú eres mi objeto de estudio, tú eres el invitado, te voy a analizar y te voy a observar y ya. No, sino la idea es cómo se genera un sentido de pertenencia con el otro y reitero, hacer parte de unos otros. Eso por una parte. También comentarles, digamos que con ya esta coyuntura de lo que se está viendo no solo en estas calles, sino en estos conversatorios virtuales. Es como sean de tantas divergencias, se ha logrado converger en este contexto dos cosas que me parecen fundamentales. La primera es que se les ha dado el poder a los sin poder. En este punto ya todos tenemos la capacidad dentro de las oportunidades digitales y de acceso a internet de hablar. Obviamente falta mucha lucha en ese sentido de, bueno, qué vamos a hacer para que toda esta conexión sea tan inclusiva. Falta mucho, faltan muchas políticas públicas, pero dentro de lo que se puede hacer es que se le está dando poder a los sin poder. Y lo segundo es que también se está visibilizando aquello que es invisible, aquellos que son invisibles, aquellos que son nadie supuestamente. Entonces, siento que a raíz de la academia, a raíz de esos espacios un poco institucionales, se está dando paso a una conexión con lo social de manera más radical. Ya la academia se está transformando, nos estamos repensando cómo hacemos academia, si solo se vale de una nota o una asistencia. Va más allá, va más allá de eso para caerle en cuenta de que tiene que haber una reflexión, como decía Daniela, para que haya una acción. Y siento que esos espacios que se han planteado y se han venido autogestionando precisamente, han logrado eso. Que la gente reflexione de manera conjunta las cosas para ya luego salir de sus espacios personales, crear, maquinarse ciertas cosas que pueden realizar cambios, pues tal vez no así globales como se quisiera, pero son cambios que se van a la ligera sumando a ese proceso que el otro año confiando en los ciudadanos y ciudadanas, un cambio electoral, acá ya hablando de política. Pero sí, digamos que aspiramos a estos cambios desde la academia, aspiramos a una mejor sociedad y pues comentarles eso. También ver cómo, o sea, cómo que nos hemos apropiado estos espacios. Yo hablaba con unos chicos recientemente y me comentaban que pues a pesar de que ellos están en primeros semestres, por ejemplo, hay un chico que tengo conocido y él está en licenciatura de química y él me comentaba que, por ejemplo, él está creo que en segundo semestre, entró en la virtualidad y me dice, esto es la primera vez que una licenciatura en química se acerca a esos espacios por voluntad propia. Y es impresionante cómo los primeros semestres, cómo los primeros chicos se están animando y es impresionante porque uno dice, hay gente que estando en quinto, sexto, bueno, por otras materias, otras carreras, perdón, que dicen, no, como que, como les suelen decir, son tibios, como que no tienen una postura fija mientras que, ni no es que esté mal, no, pero en los primeros semestres estas personas que tú ves con un ánimo, tenemos que cambiar las cosas, esto no puede seguir así, eso da aliento, da esperanza. Y son esas personas también las que se han sumado a gestionar esos espacios. Digamos, también hace unos días hubo un espacio sobre los derechos de prensa frente a una coyuntura como esta. Y estaba liderada por dos chicos de los semestres primeros, de segundo y tercero, y que, qué bueno, qué bueno que la gente se esté pensando las cosas de esa manera, no estén esperando, bueno, como el dicho ahí, la edad, la edad va a ser un impedimento para que mi voz sea escuchada, o sea, no, para nada. Siento que desde ahí las cosas tienen mucho, mucha, mucha esperanza, hay mucho futuro para este país. Cuando las cosas se constituyen de esa manera, pensando en nosotros de manera constante, es como algo muy esperanzador, siento yo. Entonces, esos espacios, más que ser académicos, se vuelven muy de proximidad social y de reflexión. Entonces, sí comentarles eso. Bueno, Camilo, no sé si me das la oportunidad de leer un poema. Claro, claro, profe, pero quería, bueno, leámoslo y seguimos hablando con Lina y Daniela, porque a mí también me parece importante, digamos, obviamente, lo cultural, digamos, la convocatoria que se hace, pero también ese ejercicio político, ¿no? A veces cuando hablamos de política o cuando tenemos el concepto, la construcción de política, pues nos imaginamos que es el tema electoral y es el tema de la maquinaria, no sé qué, no, pero somos de hecho, por naturaleza, entes políticos, ¿no? Incluso desde niños, desde muy pequeños. Hace muy poco tuvimos un tema en la revista de la mañana con docentes de la universidad, estudiantes, perdón, estudiantes de la maestría en infancia y nos hablaban precisamente de, digamos, de esa concepción como sujetos políticos de los niños incluso, ¿no? De la posición que pueden tener. Entonces, eso me parece importante porque a veces hablamos desde lo político y nos imaginamos ya el tema electoral y nos jalamos los pelos, por así decirlo, digamos, dentro de la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Aquí todo el tema político es dos, o Petro Uribe, o uno o el otro, por así decirlo. Entonces, yo creo que no, el tema de sujetos políticos me parece importante desde el estudiantado, desde el movimiento estudiantil o desde el estudiante en general, pero para hacer valer una voz, ¿no? Como lo decía Lina también, o sea, el tema es que desde muy jóvenes o incluso desde los primeros semestres, pues ya haya una acción política, pero que no tiene que ver con nada de lo electoral o de no sé qué, sino es ese ejercicio mismo de nosotros. Pero bueno, más adelante, profe, si quieres, hablamos de eso, el poema. Bueno, muy bien. Yo quiero compartirles a ustedes y a toda la audiencia, a los que nos están escuchando, maestros, profesores, administrativos, personas del común, estudiantes, ¿sí? Y este poema es de Mario Benedetti, está en su libro La Vida, ese paréntesis, porque habla de la ciudad, ¿no? Y para mí es muy importante pensar la ciudad, ¿sí? Y digamos que uno de los ejercicios académicos que hago siempre es hablar de la ciudad, ¿no? Entonces, puntos de vista. A veces cuando vuelvo a mi ciudad puedo admitir que es fea, pero cuando la dejo me parece de una belleza sin consuelo. No vi en piso el umbral de los adioses. Ya siento la premura de volver, aunque sepa que sigue siendo fea. Fea, pero simpática, como esas placas tiernas y avispadas de las que uno solía enamorarse mientras valsos tímidos pasaban a seductoras rabias, deprestado y lucidez, pero kilómetros. Cuando regreso, encuentro que los árboles vuelven a turbarnos y menean un fleco de su altivo remaje, para que uno los mire y los rescate del arbitrario olvido. Siempre que vuelvo, me emociona ver a esas alturas viejitas que antes fueron muchachas. Y lloro de ateísmo al visumbrar de las muchachas que se podrán, se podrán viejitas. No sé si por azar, bueno, en fin. Es un poema bien larguito, pero ahí está como el resultado de lo que es la ciudad, ¿no? Porque cuando nos vamos de ella, muchos años nos damos cuenta que la extrañamos, ¿sí? Pero cuando estamos, a veces sentimos que es fea. Y nos pasa ahora, por ejemplo, con este tema de lo que está pasando en el paro, ¿sí? Entonces, yo veía a la gente estresada con los carros, porque salen con carros, salgan en bicicleta, salgan caminando, deseen la posibilidad de transitar la ciudad, ¿sí? Para darse cuenta qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando es bello y es hermoso, ¿sí? Los jóvenes están despertando. Los jóvenes nos están diciendo, hay que hacer un paréntesis. Y son ellos los que están adelante, los que están en la primera línea, ¿sí? Entonces, me parece muy importante que debemos cuidarnos. Mis estudiantes me decían, profe, tranquila, el pueblo cuida del pueblo. Entonces, yo quisiera que todos llegaran sanos y salvos. Cada vez que salimos a caminar, cada vez que salimos a protestar, cada vez, ¿sí? Porque de cierta manera ese es el ejercicio, ¿no? Y pues lo decía ahorita Daniela, que para mí yo lo referencio con Eduardo Galeano en sus textos, ¿no? Y uno de sus poemas, sí, uno de sus poemas es el de los nadies, ¿no? A veces son los nadies los que nos están diciendo. Y yo veía chicos con unas, yo decía, ellos no son, tal vez no sean mis estudiantes, pueden ser chicos que viven en el barrio, ¿no? Pero los veía convencidos de caminar, ¿sí? Así como caminaron ayer los profesores y los maestros. Caminamos, los maestros dijimos, nosotros estamos en primera línea. Y nosotros estamos acá acompañando a nuestros jóvenes. Que a veces piensan que no tienen futuro y por eso salen a matarse, ¿sí? Nosotros decimos, no, nosotros los defendemos y no queremos que les pase nada. Porque también somos madres y también somos padres. Y somos un mismo pueblo. Y entonces eso es, digamos, que como ese tema de la incertidumbre, lo que yo te decía aquí, ¿no? Camilo y chicas y audiencia. Nos da miedo salir a la sala. Pero tenemos que también de cierta manera no huirle. No podemos huir. Tenemos que estar acá defendiendo. Y defendiendo sobre todo los ideales. Los ideales de quienes de nuestros hijos, los que quieren un futuro mejor. Y eso tiene que ver con el medio ambiente. Tiene que ver con cada una de las posibilidades que tenemos nosotros. Y es del frente en el que nosotros estemos, ¿sí? Y defendiendo a los obreros. Defendiendo a la clase media. Defendiendo, digamos que somos todos y estamos unidos, ¿sí? Y con esta fuerza tenemos que hacer el cambio. Es eso. Claro, profe. Y ahí, digamos, que conecto lo que mencionaba anteriormente. Es el tema de los sujetos políticos, ¿no? Obviamente somos, bueno, en este caso estamos hablando de Daniela, de Lina, de muchos estudiantes. Somos estudiantes de comunicación social y periodismo. Pero también ejercemos, digamos, esa connotación política de manifestarnos pacíficamente ante algo, ¿no? De marchar ante algo, de pararnos, como se dice, ante algo. Y eso, pues, digamos que entra en otro ámbito también de lo que es el ejercicio académico, del ejercicio ciudadano. Pero también yo creo que me parece supremamente importante. Y no sé si, perdón la imprecisión, no sé si fue Daniela, Lina, que nos decían lo de Bosa, ¿no? Y también la profe nos decía, la profesión nos decía, o sea, la apropiación del espacio, ¿no? Porque aunque muchos de los estudiantes son, digamos, del barrio o de la localidad de Bosa, pero también hacen parte, digamos, de ese gran territorio que es el sur de Bogotá, pues también una apropiación muy fuerte del espacio, ¿no? Y ya, digamos que el tema, cuando se habla de las facultades o de las sedes de la universidad estatal, ahí ya la gente siempre es muy orgullosa, o los estudiantes y los docentes son muy orgullosos de Bosa, ¿no? Aunque está ahí comunicación, está archivística, están otros proyectos curriculares también de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero ya se va como apropiando ese espacio y ya es Bosa, ¿no? No importa de pronto a veces si sea un proyecto curricular u otro. Y eso quería preguntarles también a Lina y a Daniela, ¿no? ¿Cómo, digamos, se ha generado eso? Y desde esa perspectiva, la comunicación del periodismo que tienen ustedes ya en quinto semestre con un montón de experiencias académicas, con un montón de experiencias también como estudiantes y como sujetos activos, digo yo, de ese movimiento estudiantil que se genera también muy, muy importante desde Bosa, pues ¿cómo ven esto, no? La apropiación de ese espacio y cómo se genera también dentro de este currículo alterno, dentro de esta manifestación pacífica, lo que están haciendo con el arte, con la comunicación comunitaria, ¿cómo lo ven, digamos, para ese ejercicio mismo de la formación de ustedes como periodistas? O sea, ¿cómo han estado con la comunidad, cómo ha sido esa apropiación con ese mismo espacio que es muy importante? Bueno, Bosa, Bosa es como una sede muy, tiene sus propias dinámicas, porque Bosa es una fusión, ya tú mismo lo decías, Bosa tiene las dos carreras que son de ciencias y educación y después del resto son carreras de medio ambiente, y quedamos un poco volando, entonces, pero es una fusión muy rica y muy deliciosa en el sentido de que nosotros estamos muy lejos de las otras, de, digamos, nuestra alma, ¿no? Que sería la facultad de ciencias y educación, pero entonces estamos construyendo con los chicos de medio ambiente que también están en Bosa, con los chicos que están en la tecnológica, y comenzamos a generar unos espacios que vienen desde el sur, unos espacios que entienden al sur y que quieren crear y darles cosas al sur, y reivindicar al sur, que no pasa solo por la comunicación, o no pasa solo por lo social, o no pasa solo por enseñar, sino por el construir, digamos, desde el medio ambiente, desde el acercarte con la cultura, el acercarte, porque es algo que creo que nos hemos comenzado a dar cuenta de que nosotros ya no somos una cosa, nosotros no somos solo estudiantes, porque nos están marchando solo los estudiantes, o no solo somos jóvenes, somos múltiples dimensiones, tenemos muchas capas que convergen y al momento de construir y de hacer, vinculamos y desvinculamos. Por ejemplo, al momento de marchar o al momento de hablar, yo hablo como estudiante de universidad pública, hablo como joven, hablo como mujer, hablo desde muchas capas, y eso es lo que nos ha permitido construir, y yo siento que no deberíamos hablar de una desvinculación, o bueno, no deberíamos hablar solo de jóvenes, porque estamos viendo a las madres de primera línea, que están en Portal América, o bueno, Portal Resistencia, como se ha denominado, y son generaciones que antes se veía eso, que es algo que había hablado el profesor Danilo en su anterior conversatorio sobre las contraculturas, que era también un problema generacional, los jóvenes desvincularse de los anteriores, y sí, creo que eso está acá, también está en este paro nacional, pero también hay una unión con los grandes, y entonces están las madres, y entonces estamos con los congresistas, y entonces estamos también con los niños, y estamos también con los animales, y estamos todos, por así decirlo, estamos buscando una masificación que no se pare por generaciones, y eso se ve muchísimo en Bosa, se ve muchísimo en Bosa, en el sentido de que, no solo en Bosa, sino en todo lo que es el sur, porque entonces están las madres saliendo con sus hijos, y están los estudiantes saliendo con los ninis, como los llaman ahora, que ni estudian ni trabajan, que eso es un fenómeno que tenemos que entender, creo que es a través de la academia, pasan muchas cosas en este paro, pasan muchísimas, y es como responsabilidad de la academia ver qué es lo que está pasando, esclarecer, nombrar las cosas, los fenómenos que están sucediendo, y ya de ahí poder construir algo, porque a veces nos perdemos en este mar de cosas que están sucediendo, y ya yendo hacia lo político, pues es muy curioso porque es una de las preguntas que con Lino nos estamos haciendo ahorita, para el conversatorio que tendremos el miércoles, que lo vamos a dirigir, que es sobre responsabilidad social de los artistas, nosotros nos estamos preguntando si los artistas sí o sí tienen que hablar sobre el paro, o si su arte está vinculado, tiene una capacidad política, que lo que hemos estado viendo es que sí, por lo menos el arte, el arte tiene un aspecto político porque, como mencionaba antes, significa y resignifica, pero el artista tiene esa responsabilidad política, pues es algo que ya nos estaremos pensando y que estamos ahí reflexionando las dos para generar ese conversatorio, pero es muy importante cuando hablas de diferenciar la política de, digamos, solo de lo que está pasando allá arriba, de lo que está pasando en las cúpulas, y pensarlo como el cómo queremos organizarnos, cómo queremos que sea nuestro futuro, cómo queremos que sean las cosas, que no es solo por las cúpulas, sino que también está pasando por el cómo queremos que actuemos en el futuro, que es un fenómeno muy interesante, porque hablamos ahora de que dentro de las mismas personas que están marchando, estamos corrigiendo, oye, ¿por qué estás tirando memes machistas? O cuando se hacen memes, que son muy importantes, comunicativamente hablando en este paro, que en vez de reírse, se ríen por lo que es, digamos, de Marta Lucía Ramírez, se ríen porque es mujer, o porque ya no es bella, según los cánones. Y entonces las mismas mujeres estamos diciendo, no, por ahí no pasa, por ahí no es. Y entonces, ¿qué es eso? Lo político también pasa por el cómo queremos relacionarnos en el futuro. Por ahí no es el que no estén los indígenas en la mesa de paro, por ahí no es que estemos discriminando, estemos siendo ofensivos por cosas que las personas no pueden controlar, como su edad, como su género, o, bueno, su identidad. Entonces eso es muy interesante y creo que es muy reivindicativo ahora. Que esta lucha ya no pasa solo por cambiar las cúpulas, sino por corregir la forma en la que nosotros también nos estamos expresando de nosotros mismos. y dejar de ser ofensivos y dejar esos, 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 caemos en ciertas cosas que son clasistas o que son sexistas y se están dejando de lado ciertas arengas también en las marchas. Hay una arenga que se está pensando, ¿qué es eso? No solo dejarlas, sino pensarlas, reflexionar sobre ellas. Es decir, ¿por qué estamos diciendo esto? De la de, la de, hay que estudiar porque el que no estudia es Policía Nacional, no todos podemos estudiar, ¿sí? No es como una decisión de puedo o no puedo estudiar, que también si decides no estudiar es válido, si es tu decisión. Como que pensarnos eso, reflexionarnos lo que estamos haciendo desde las luchas también es muy importante y esos espacios desde la, que tenemos en la academia nos ayudan a dilucidar. Gracias. Yo creo que eso es muy importante y obviamente trasladándole un poco esa, esa pregunta a Lina y complementándola, digamos, con ese bagaje, si se quiere ya, que tienen, digamos, los estudiantes, ¿no? Yo hablo desde mi experiencia y me perdonan hablar un poco de, de, de lo personal, pero yo estudié también comunicación social y periodismo ya hace bastantes años y, digamos, la, la, la criticidad o el análisis que se hacía de ciertas cosas, pues no era igual, ¿no? Yo creo que esto también es importante porque estos futuros comunicadores, futuros periodistas, pues están formando desde la universidad pública, con ese criterio, con ese pensamiento crítico y con ese objetivo también de impacto social muy importante, pero también se están formando en medio, pues, de una coyuntura muy difícil en la que es supremamente importante también tener lecturas de, de lo que pasa, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y, y Daniela ha sido muy clara y me pareció fantástica la, la intervención frente a esto, ¿no? También, de cierta manera, comenzara a revisar esos, esos discursos y esos diálogos y revisar cómo estamos generando también mensajes y también cómo los recibimos, ¿no? Una, digamos, de las, de las, digamos, líneas o uno de los, de los, digamos, de los propósitos, no sé cómo, cómo, cómo explicarlo, pero bueno, lo que le explican a uno, de cierta manera, cuando uno entra a una, a una facultad de comunicación social y periodismo es que el mensaje, el valor del mensaje no solamente lo da el emisor, ¿sí? Sino lo da el receptor, pero nos quedamos ahí con el tema de quién, cómo, cuándo, dónde, qué, pero estos, estos muchachos están ya yendo más allá y ese mensaje, cómo lo recibe más allá del, del qué, del quién, del cómo, del dónde, del cuándo, es por qué, ¿no? Y para qué también se generan ese tipo de mensajes, eso me parece importante. Y Lina, después de, de esta extensa intervención mía, me disculpan, quería preguntar, eso, ¿no? Porque es tan importante que se estén formando estos futuros comunicadores y periodistas en medio de la universidad pública, en medio de la universidad estrital y en medio también de esta coyuntura, porque la lectura que se hace es completamente distinta a la que se hacía antes o a la que tal vez todavía se pueda hacer desde la universidad privada o desde algunas facultades de comunicación, ¿no? Veíamos hace algunos días un titular de un medio muy grande de comunicación con imágenes del paro nacional y titulaban, se celebra la caída de la reforma tributaria y era, pues, una manifestación en donde se estaba agrediendo un montón de gente y nadie estaba celebrando, la gente estaba defendiéndose y un montón de atropellos. Entonces, ¿cómo hacemos la lectura y cómo ustedes reciben todo esto también para generar esa formación y generar esos diálogos a futuro, no? Porque ustedes son los futuros comunicadores del país. Sí, digamos que es una pregunta bien interesante porque es que plantearse ya de primera medida que hay una comunicación social en una pública, ya es mucho. Es como ver otra postura de cómo el país está avanzando en ciertas cosas y sobre todo la academia. Ver que una carrera que tal vez estaba solamente en esos espacios elitistas, un poco el que tenía acceso a una universidad privada, ya está cambiando esas cosas. Entonces, en primera medida siento que es eso, se están reestructurando muchas cosas y, pues, una de ellas es el tema también de las cinco preguntas. Ya la gente no se quiere pegar a responder esas cinco preguntas plenamente y no ir más allá porque la idea es fusionar, la idea es reestructurar estas cosas que nos imponían como tradición mediática. Y es que ya la reflexión viene a ser otra, no es solo dar la información por darla, sino es darla con un propósito y es que la gente, además de ser informada, pues son acciones de su cotidianidad precisamente porque es un sujeto político. Digamos que comunicación se ha planteado también eso, como el arte también lo hace, ¿no? Como la gente interpreta el mensaje, como estamos dando el mensaje en primera instancia. Y, pues, la gente va a tomar una postura, una interpretación de lo que se le esté dando. Y eso es lo que apuntamos, a que no se polarice, a que no se politice cualquier cosa, aunque todo en su medida es político, como tú decías, sino que la gente pueda ver las cosas desde otra postura. Digamos que lo que han hecho estos medios particularmente ha sido desastroso. Por ahí yo vi una collage que hizo una artista donde colocaba controles remotos de televisores para formar una arma. Y es que eso es lo que han hecho los medios. Los medios se han encargado de vivir la sociedad, también de desinformar y de sobreinformar, que es lo peor. La digitalización mediática es buena en parte, pero a la vez no, porque hay mucha sobreinformación mezclada con lo que no viene siendo cierto las tech news. Pero hablando otra vez de estos medios tradicionales, lo que pasa es eso, que se encargan de vivir, de desinformar, y son discursos que deben ser cambiados, que la gente ya no les come cuento, como dicen por ahí, muchas personas están pensándose por qué caracol lo hace. Entonces, incluso con un grupo de comunicación realizamos un corto animado, bueno, un corto animado no, sino un corto con títeres. Los títeres son una herramienta increíble de comunicación y es un corto que hace referencia a cómo los medios de comunicación han querido tergiversar la información para conveniencia no solo de ellos, sino quienes están al mando de sus medios. Y es que al final de cuentas lo que quieren hacer ver es que la lucha del pueblo es algo superfluo, es algo violento, es algo súper innecesario, que al final de cuentas puede ser disuelto con un par de pronunciamientos como se va a retirar la reforma tributaria y ya, ya, lo más el gobierno. Pero lo que pasa acá es que la gente sale a las calles, las personas en su compleja diversidad salen a las calles por dignidad, por una dignificación que le hace falta al país. Los medios se han encargado de degradar lo que es nación, de degradar el proyecto de nación y eso es muy triste porque se supone que los medios deberían reivindicar al sujeto con su contexto, reivindicar esos contextos que están tal vez alejados y eso es otro problema, la centralización informativa. Este paro ha permitido no solo la descentralización del espacio porque ya no es sólo el centro de Bogotá, la Plaza de Bolívar, esos espacios emblemáticos y un poco ya públicos, sino también se traslada a esos espacios del sur, del occidente, del oriente y es algo muy bueno. Pero los medios siguen estando centralizados precisamente porque son monopolios los que se encargan de controlar pues muchos de las dinámicas que se manejan a nivel pues Colombia en cuanto a medios. Entonces eso, pues como este paro ha permitido la descentralización informativa de cierta manera porque comunicación alternativa hay por montón en redes sociales a las que hay que colocarle cuidado por supuesto como a las demás porque pues la investigación es periodismo y el periodismo es investigación y pues toca estar bien filas de todo lo que se esté contando, ser rigurosos con la información, pero es eso, como la juntanza, es un término bien bonito que me pareció en estudios y escuchar y es como la juntanza ha logrado descentralizar ciertas cosas, ciertas posturas, como se ha visto el sujeto político expuesto a esta resistencia en sus múltiples ámbitos, no sólo artísticos sino culturales, sociales, políticos y hay una manera vulnerabilidad que quería mencionar, que me pasó ahorita decírtelas, que pues puede ser que un poco paradójico contradictoria es el tema de la vulnerabilidad como comunicación social al ser una carrera que apenas está como arrancando en muchas sociedades como las comunidades afroindígenas, la gente desplazada por el conflicto o la violencia, todas estas comunidades, todas estas personas que a lo largo de la historia, históricamente han sido pues letradas y pues proyectos como estos que apenas están empezando como comunicación y otras cosas que tal vez son un poco, la gente reacia a lo nuevo y también es reacia a los procesos históricos, porque simplemente hay un discurso ahí del miedo de no, si piensa diferente a mí las cosas no pueden continuar así, entra angustia, pero bueno volviendo a la idea es que la vulnerabilidad es un tema de resistencia, la vulnerabilidad es resistencia, cuando la gente se expone deliberadamente por eleccionar a la política, no la política como tú decías electoral de votaciones nada más, la gente resiste porque está exponiendo sus problemáticas sin ningún tapujo, es como miren, así estamos y como nos tratan también, porque no solo son los calificativos de los indígenas y los ciudadanos, no solo el calificativo de que están en celebración, porque el lenguaje tiene un poder impresionante en cómo las personas perciben las cosas, sino también es como en la misma sociedad en el que hacer académico, ciudadano del hogar, muchas personas se toman a pecho cosas que no deberían ser a pecho, es como en serio piensas acerca de esta persona, o sea lo ves como un indio, o sea de aquí a cuando es una persona que nació en esta tierra, que son sus tierras de cierta manera como un indio, como alguien ajeno, como alguien que no debería estar, como alguien salvaje, y es un discurso también, incluso hasta colonizadores, ese tema, ¿no? Entonces sí, pensarnos eso, como los medios dan la información, y eso es lo que quería hacer, comunicación social de la distrital, cambiar esos discursos, darle como, ver el anverso de la cara, porque es que siempre se piensa que no, que los medios de comunicación van a ser así para siempre, lastimosamente ya no nos vamos a poder creer, porque pues viene, es una cosa de tiempo, ya históricamente los medios siempre han tratado como de darle ese, como, como esa incentivación al hacer social, de una manera un poco parcializada, pero no hacia lo, el bienestar social, sino hacia el otro lado, y es lo que ha querido hacer comunicación, le ha querido, ha querido mirar desde otro punto de vista, y eso es lo bueno, porque se reindican los sujetos que han sido excluidos, que han sido excluidos precisamente por su condición de vulnerabilidad, que al final de cuentas, viene siendo un acto de resistencia en sí mismo. Entonces, mencionarles eso, porque digamos que comunicación está, me siento orgullosa, me siento orgullosa de cómo comunicación social ha tomado las riendas de su contexto de su país, y cómo ha querido cambiarlo desde de acciones tan sencillas, cómo escribir de una manera súper distinta un artículo con referencia a términos de... Así es, así de Lina, pues ya para cerrar rápidamente, lastimosamente, cuando los temas son tan apasionantes, tan interesantes, se va volando el tiempo y ya nos toca por agenda cerrar el espacio de la revista universitaria, rápidamente, ¿cómo hacemos para participar este próximo miércoles de este espacio tan importante? Porque hemos generado varios, pero ya tenemos este espacio el próximo miércoles, y es algo supremamente importante, de hecho, lo hemos estado también pensando mucho y haciendo un análisis muy fuerte en la emisora, y es ese papel de los artistas, ¿no? La obligación moral, ética, ciudadana de hacerlo o no, bueno, eso ya digamos que se estará en medio de la discusión. ¿Cómo hacemos para participar rápidamente el miércoles de este espacio? Bueno, nosotros vamos a enviarle a la emisora también como toda la publicidad de lo que estamos desarrollando y para que nos colaboren también y podamos hacer más. Vamos también con el profesor, estamos pensando la posibilidad de hacer como relatorías de estos espacios y vamos a hacer un segundo ciclo. Entonces, digamos que ya cerramos el primer ciclo de conferencias y vamos a pensar las otras y vamos a irles diciendo para que ustedes nos colaboren y nos acompañen. De todas maneras, estamos conscientes de que cada uno hace la lucha de forma distinta, ¿no? Entonces, yo no puedo obligar a mis estudiantes a que estén en mis espacios porque seguramente ellos también están construyendo otros espacios y justamente esto es lo que hace el currículo alterno. Agradecerles también a la administración, al profesor Boris también porque nos ha permitido pensar este nuevo proceso y yo sueño la universidad abierta también para la comunidad. O sea, ya veo a mis abuelas, a mis adultos mayores transitándola, cuidándola y aportándonos toda su sabiduría ancestral y también a la comunidad indígena muisca que está en la localidad, todas las comunidades, las raizales, porque precisamente eso es lo que estamos haciendo. En este momento estamos tejiendo ese vínculo que debe existir porque entramos en territorio en la universidad distrital, entró al territorio. Entonces, tenemos que respetarlo, amarlo, conservarlo, cuidarlo y sobre todo invitar a toda la comunidad. Gracias, Camilo. La verdad es que nos diste todo el espacio. No, profe, no. Y nos diste una palabra. No, no, no. Esto es de la comunidad, esto sobre todo es de los estudiantes, de los docentes, porque somos todos comunidad, pero los estudiantes y los docentes siempre generando estos espacios tan importantes. Nueve de la mañana, en punto, nos despedimos de la revista universitaria, agradeciéndole obviamente a Daniela Correa, a Lina Parra, estudiantes del quinto semestre de nuestro proyecto curricular de comunicación social y periodismo, a la profesora Gina Paula Gamboa, también que nos ha acompañado. Y bueno, a todos ustedes que siempre están pendientes de toda esta información de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, estaremos publicando en nuestras redes sociales y página web, obviamente, la invitación para este próximo miércoles, porque se siguen generando estos espacios de currículo alterno, sobre todo con este pensamiento, con esta concepción crítica y muy, muy, muy positivo, obviamente, en términos académicos y de futuro de nuestros estudiantes y docentes. Nos despedimos entonces, las citas para el próximo sábado de 7 y 30 a 9 de la mañana. Feliz descanso a todos y mil disculpas, Pedrito, que nos pasamos un minutico. Un abrazo para todos. Conéctese todos los sábados de 7 y 30 a 9 de la mañana por la UD 90.4 FM Estéreo. 20 años.